¡Ahhh! Tal que tan ronca yo te pongo Ahora sí quedaste en libertad Para que sigas tu camino Como yo haré como el mío Tal que tan ronca yo te pongo Ahora sí quedaste en libertad Para que sigas tu camino Como yo haré como el mío ¡Ay, pasa! Escucha un momento O escucha lo que voy a decir Pero siempre te lo presenté Nuevamente acordiste la oportunidad Que te di que rogándome ferías Escucha un momento O escucha lo que voy a decir Pero siempre en tus nombres tenés Realmente perdiste la oportunidad que te di Que yo cantó un bebé Y hace tanta roca yo te pongo Ahora sí quedas en libertad Para que sigas tu camino Como yo haré con el niño Tárquita roca yo te pongo Ahora sí quedas en libertad Para que sigas tu camino Como yo haré con el niño Ahora sí quedas con tarjeta roca Por bandido ¡Vamos! Rubén Carhuamanca Y en irremigio no sufras Tu carácter, mi mala costumbre Terminaron toda mi paciencia Mira mi juventud se termina A tu lado mentiroso Tu carácter, tu mala costumbre Terminaron toda mi paciencia Mira mi juventud se termina A tu lado mentiroso ¡Vamos a la ida! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! ¡Bailaremos! ¡Gostaremos! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! ¡Vamos a gozar con Aire Pizarro! Gracias.